Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Y hey sean bienvenidos a la semana de hablando de proyectos para ya poder subir el contenido normal ya iniciamos con Anoter World y le seguimos con Dinosauria y ahora se rompe un poco la regla porque no es un proyecto sino una animación pero bueno hoy hablaremos de la animación que subió recientemente el Quindino a su canal llamada como animación Shadow Mane Arc Genesis 2 Pivot 5 y hoy le haremos un resumen y opinión así que sin nada más que decir comencemos. La animación comienza con nuestro protagonista humano color azul que lleva una mochila ve una rama y la agarra hace una fogata y se relaja a la sombra de un árbol vemos que una especie de gatito que se llama Ferox husmea en la mochila de nuestro protagonista y saca un cristal morado pero le lanzan una lanza vaya la redundancia en la esquiva saltando y se va corriendo nuestro protagonista lo persigue con su lanza pero llega a tropezarse con una piedra y cae al frente de una especie de león llamado como Shadow Mane nuestro protagonista se levanta sigilosamente y vemos que el Ferox está arriba de una piedra y tiene otra en la mano nuestro protagonista queda con cara de ya valió y entonces Ferox le avienta la piedra al Shadow Mane el Shadow Mane se despierta nuestro protagonista retrocede y el Shadow Mane le ruge el ve su lanza el Shadow Mane salta y el pasa con un barrido abajo de el con su lanza el y el Shadow Mane se quedan uno en frente del otro y lo amenaza se la tira y lo lanza arriba del Ferox. El cristal rosa sale volando y queda en frente del Shadow Mane pero entonces el Ferox se percata de esto y corre por el cristal y le pega un molisco entonces vemos como le crece la cola los brazos y el hocico entonces lo vemos gigante el Shadow Mane le ruge y comienza la pelea el Shadow Mane se le tira al hombro al Ferox lo muerde y lo tira pero el Shadow Mane lo avienta entonces cuando el Ferox va a aplastar al Shadow Mane pero nuestro protagonista le entierra la punta de lanza en todo el tórax al Ferox al Shadow Mane le da tiempo para levantarse nuestro protagonista le sigue dando pero el Ferox le pega tirándolo al suelo entonces lo agarra pero el Shadow Mane se hace energía y embiste al Ferox entonces después el Ferox comienza a hacerse chiquito hasta que se hace como antes y con miedo huye del lugar nuestro protagonista lo ve y vemos que el Shadow Mane está por detrás de él y se hace invisible. Llegamos al chismesito mi opinión sobre la animación de Elkin sobre Art Genesis 2 la verdad es que igualmente me gustó bastante y como digo no es porque sea mi amigo ya que a mí de Best of Planet tampoco es que me guste tanto esta animación está muy buena creo que es de las mejores que ha hecho Elkin aunque me sigue gustando más el vídeo de Elkin VS Mateorex igual está muy buena la animación es muy fluida y agradable a la vista la historia es bastante simple y un poco se espero sirve por eso al vídeo de Elkin animación Shadow Mane Art Genesis 2 Pivot 5 se queda con la calificación de un 8. Bueno Masters como se podrían dar cuenta el vídeo está a punto de acabar espero que realmente te haya encantando o gustado bastante para que no te olvides de dar like y comentario sirve para que el vídeo se recomiende aparte y más encima no te cuesta ningún tipo de esfuerzo ya sea físico o mental y ya sin nada más que decir bye bye Dino Masters es no.